Bernie Sanders abandona la carrera a la Casa Blanca. El senador de Vermont, figura de la izquierda estadounidense, anunció el miércoles la suspensión de su campaña presidencial, allanando el camino para que su rival Joe Biden se convierta en el candidato que le dispute la reelección a Donald Trump. Durante las últimas semanas, Jane y yo hemos consultado a nuestros principales asesores y muchos de nuestros simpatizantes destacados. Hemos hecho un análisis honesto de las posibilidades de nuestra victoria. Si creyéramos que hay un camino factible hacia la candidatura, seguiríamos con la campaña, pero simplemente no lo hay. Sanders aseguró que abandonar las aspiraciones presidenciales fue una decisión difícil y dolorosa. Sin embargo, el legislador se comprometió a trabajar con Biden para derrotar a Trump en noviembre. Este fue su segundo intento por alzarse con la candidatura demócrata, luego de ser derrotado en 2016 por Hillary Clinton. Biden llamó el miércoles a los seguidores de Sanders a unirse a su campaña. La candidatura del ex vicepresidente de Barack Obama debería oficializarse en la Convención Nacional del Partido, pospuesta hasta agosto debido a la pandemia del nuevo coronavirus.